¿Qué tal amigos y amigas de Periódico AM? Me da mucho gusto saludarlos, mi nombre es Delia Juárez y les comparto que cada miércoles estaré con ustedes compartiéndoles lo mejor de la Liga MX Femenil y en general del deporte femenil, que poco a poco va cobrando más relevancia y eso nos hace muy felices. Sin más preámbulo, ¡comencemos! Pues bien, empecemos hablando del equipo de casa. El club León Femenil el pasado lunes se midió contra Juárez, el marcador quedó 1-0 a favor de las de casa, los tres puntos se quedaron aquí en León, pero bueno, vamos por partes. El único tanto de la noche fue a cargo de Sonia Vázquez, la jugadora que recientemente se integró al club para esta temporada. Sin embargo, este 1-0 no reflejó la realidad de lo sucedido en el terreno de juego, pues les comento que a pesar de que este partido no fue televisado debido a que se empalmó con otros partidos en el mismo horario, pues estuvimos muy al pendiente de las redes sociales del club para saber qué pasaba en el terreno del juego. Resulta que las firas fueron muy insistentes, pero pues no lograron concretar debido a la imposibilidad de pasar más allá de los tres cuartos de cancha. Esto debido a que Lucero Cuevas, una de las jugadoras que también se integró para esta temporada, pues estuvo insistiendo, generando, proponiendo, pues al final no cedió un par de veces el poste, tampoco dejó que el gol cruzara la línea de meta y pues bueno, el partido cerró 1-0 para las fieras. Para el siguiente partido, el León se enfrentará contra las Águilas de la América, un equipo complicado que no ha conocido la derrota en estas cuatro jornadas que lleva la Liga MX Femenil. Este partido sin duda será interesante. En las anteriores veces que se han enfrentado, pues bien, el León no salió victorioso de ellas y será interesante sobre todo por aquello de la ley del ex. ¿No es así, Lucero Cuevas? La ex jugadora de la América ya lo hizo también con Xolos de Tijuana. En el enfrentamiento pasado, la jugadora le marcó al equipo, a su ex-equipo, y pues bueno, no sería raro que también repitiera la dosis, pero ahora con el América. Desde aquí estaremos muy al pendiente de lo que suceda en ese partido. Pues bien, ahora vámonos directo al resumen semanal. ¿Cómo quedó la jornada 4 de la Liga MX Femenil? Empezamos con América y Necaxa. Las Águilas se impusieron 6 por 1. Posteriormente se enfrentaron Cruz Azul contra Monterrey. Cruz Azul perdió 1 a 0 en su casa. Otros que perdieron en su casa fue Querétaro. Cayó 3 a 0 contra Pumas. También de Tigres contra Tijuana, un partido interesante que terminó 6 a 1 a favor de las regias. Con Puebla y Toluca. Las de Puebla se llevaron los 3 puntos, quedando 2 a 0. San Luis y Pachuca también se irivieron las caras y el partido se lo llevó Pachuca, igualmente 2 por 0. Posteriormente, Guadalajara contra Mazatlán. Un partido por demás interesante y no solo por la cantidad de goles. 5 a 0 ganó Guadalajara. Luego, León contra Juárez, que ya sabemos, quedó 1 por 0 a favor de la Fiera. Y finalmente, Santos contra Atlas. Las de Guadalajara se llevaron los 3 puntos con 3 goles. Y bien, aquí les compartiremos cómo va la tabla de posiciones de la Liga MX Femenina. Muy bien, y aquí haremos una pausa para hablar de 3 partidos que fueron sumamente importantes, no solo por la cantidad de goles, sino por el contexto en el que esto sucede. Pues muy bien, empezamos hablando del partido de América y Necaxa. 6 a 1 como ya les habíamos compartido. Pero aquí lo interesante es que apenas habían pasado 6 minutos cuando las Águilas ya habían marcado 3 goles. El primer gol del encuentro cayó apenas a 20 segundos de haber iniciado el partido. El gol fue cortesía de Cassandra Cuevas, quien además hizo otras dos anotaciones, al minuto 42 y al 52, siendo este último gol el que sentenciaría el encuentro. Pues ahora pasamos al encuentro de Tigres contra Tijuana. Tigres no solamente fue superior en el marcador, que claro, ese 6 a 1 lo dejó muy, muy en claro. Pero bueno, hablemos de lo que sucedió en el resto del partido. El marcador del partido lo abrió Karen Hernández, jugadora de Tijuana, con un tiro desde fuera del área que, de hecho, este fue nominado a uno de los mejores goles de la jornada. Este gol daba esperanzas a las visitantes, sin embargo, no fue suficiente ante el poderío de Tigres. Otro que también estuvo nominado a uno de los mejores goles de la jornada fue el de Liliana Mercado, un tiro libre al minuto 40 que la mediocampista simplemente no supo desaprovechar. Y bueno, para terminar de hablar de este partido, les comento que también hubo otro gol nominado a los mejores de la jornada. Así es, tres mejores goles nominados en un solo partido. Este último fue a cargo de Katy Martínez, quien recibió un pase y remató con la pierna zurda de una excelente manera. El último partido del que hablaremos es el de Guadalajara contra Mazatlán, una victoria aplastante de las tapatías, 5-0 sobre las recién llegadas a la liga. Aquí hablaremos de la anotación de Norma Palafox, quien hace su primer gol desde que regresó a la liga. Con un pase de María Sánchez, Palafox realizó un muy buen remate y aquí les tenemos el gol. Les platico que además de que este gol también fue nominado a uno de los mejores de la jornada, tuvo un emotivo mensaje, pues la jugadora se lo dedicó a su madre, quien falleció hace casi un año. Muy bien amigos y amigas, pues cerramos este video hablando de una situación que se dio en el partido de Puebla contra Toluca. ¿Se acuerdan de la portera Daniela Lozano? Sí, la portera que se formó aquí en el Club León Femenil, pues ella se vio implicada en un encontronazo con Mariam Castro. Esta acción fue calificada por muchas personas como conducta antideportiva. Finalmente, pues la jugadora Daniela Lozano se disculpó de manera pública, tanto con la afición, con las jugadoras, pero principalmente con Castro, que fue a quien agredió. Este tipo de conductas son bastante extrañas de verse en la Liga MX Femenil. A todo esto Castro, claro que aceptó sus disculpas y pues dijo que de todo se aprende, que son errores, y pues qué bueno, qué bueno que la portera se haya disculpado, que haya aceptado el error. Pues bueno, veremos si la Liga le impone algún castigo, pues precisamente por ser una falta un tanto grave. Pues muy bien, así cerramos este programa. Les recuerdo que cada miércoles yo estaré con ustedes compartiéndoles lo mejor de la Liga MX Femenil, obviamente del Club León Femenil y del Deporte Femenil en general, si ya sé que es mucho femenil y de esto se trata este programa. Así que si tienen algunas dudas, comentarios, sugerencias, no duden en dejarlo aquí en la cajita de comentarios, seguirnos en todas las redes sociales de Periódico AM. Y pues sin más, yo me retiro, yo soy Delia Juárez y nos vemos a la próxima.